Bienvenidos. Bienvenidos a la Fundación BBVA, una serie de ponencias que ahora, esto es una parte muy importante en las ponencias importantes. Normalmente se empiezan las ponencias en una reunión de ASSA en enero y luego en mayo aquí en la sede de la BBVA aquí en Madrid. Me gustaría aprovechar la oportunidad para dar las gracias a la Fundación BBVA por haber organizado este evento. La ponencia hoy se va a publicar como un artículo en iniciativa para el siguiente periodo. Me gustaría ahora dedicar unos momentos para hablar de nuestro sitio. JAA fue establecido el año 2003 con el objetivo de convertirse en una publicación de interés general de la economía. Nosotros recibimos artículos de principios macroeconómicos y la econometría aplicada. JAA está a punto de cumplir su objetivo para estar al mismo nivel de las cinco revistas más importantes de todo el mundo. Me siento muy orgulloso de forma parte de un consejo editorial que forma parte de lo cual hay muchos economistas de todo el mundo y yo trabajo con equipo editorial en la revista. Me gustaría aprovechar la oportunidad para recordarles que estas ponencias están para un público de interés general y se ofrece a todos los campos de la economía. La traducción al español no se está oyendo. Profesor y el gran investigador de la asociación económica europea, Jan Eckhraud. Entre otras posiciones, él es miembro de la Asociación Económica Europea y miembro de la Sociedad Econométrica. Desde su doctorado en el año 98, ha publicado muchos artículos muy importantes en una gran serie de la actividad sobre determinadas contribuciones. Ha sido una contribución fundamental en el estudio de los mercados laborales, incluyendo el desempleo, riesgo del mercado laboral, desigualdad y las implicaciones sobre el poder de mercado. El año pasado, la Universidad de Princeton y la Princeton University Press publicó su libro sobre la paradoja de los beneficios, cómo las empresas amenazan el futuro del trabajo. Se trata de una gran atención por parte de la economía y de los medios de comunicación. Con sumo placer quiero presentar la conferencia de hoy día, el título de la cual es ¿Qué es lo que lleva al estancamiento salarial? ¿El monopsonio o el monopolio? Jan, tiene usted la palabra durante los siguientes 45 minutos y todas las preguntas se van a enfocar al final de su charla. Gracias por su atención y espero llegue el sonido de la sala. Gracias. Gracias Nicola por las amables palabras de bienvenida. Gracias a la Fundación BBVA por acoger esta conferencia fantástica. Voy a hablar sobre lo que sería la monopsonia o el monopolio. ¿Monopolio o monopsonio? ¿A qué se debe el estancamiento salarial? Y vamos a hablar, por lo tanto, quiero presentar un conflicto de interés porque utilizamos datos... Y en un sentido, también un poco de dichotomía de los mercados, que significa que las firmas son dominantes en sus mercados, que lo hacen bien. Pero al mismo tiempo, también vemos un número de consecuencias. Me reuní con un amigo en los Estados Unidos y él, al cual no había visto mucho tiempo, nos vimos en un bar y me preguntó qué tal todo. Y me dijo, no va todo tan bien. Él había comenzado un negocio en el Silicon Valley y había fracasado. Y después de muchos años de intento, buscó volver a Europa. Y ahora está de nuevo de regreso en Europa. Y cuando hablamos de esto, estamos viendo ese estancamiento salarial. Hemos visto las pantallas con todos los informes sobre el Dow Jones, que alcanza nuevas cúspides, nuevos incrementos. Y se habla de conocimientos de la economía que van muy bien. Crecimiento económico fundamental. Mi amigo Alex me decía a la vez, para mí no, no va igual, no va conmigo porque mi negocio ha fracasado. Y a medida que estábamos hablando, el servidor, el sirviente del bar, que no soy yo, me dijo, yo llevo trabajando aquí más de 15 años, desde el año 2003. Y desde entonces no ha cambiado mi salario, estancamiento salarial. Voy a hablar, por lo tanto, del estancamiento salarial. Voy a vincular básicamente una de las cosas que hemos visto, este aumento del poder de mercado desde el año 80. ¿Cómo ha sido un año fundamental, el año 80? ¿Y qué es ese poder de mercado? ¿Y qué ha ocurrido desde los años 50? El poder de mercado es una medida o una marca de cómo o cuánto la empresa cobra, en cuanto se refiere al coste. En la década de los 80, un movimiento donde ha ido subiendo, subiendo ese poder de mercado que va aumentando. Lo mismo sucede con el Dow Jones. Hasta los 80 estaba estancado después de la Segunda Guerra Mundial y luego fue subiendo un porcentaje desde el año 80. El Dow Jones ha crecido en términos reales a un 7% anual. Esa es una medida del poder de mercado que no va solo. Hay implicaciones macroeconómicas, de lo cual voy a hablar del estancamiento salarial. Pero antes de hablar de ello, antes de hablar de este tema, quiero decir que hay una serie de consecuencias macroeconómicas vinculadas al poder de mercado. El estancamiento salarial, que es el primer tema. Y también el declive del dinamismo empresarial. Cómo ha habido riesgos en cuanto a desigualdad salarial. Salarial y también en cuanto a la concentración de la riqueza. Ejemplos de que hay menos startups. Mi amigo Alex es un ejemplo. No ha sido solo su negocio, su ejemplo, sino muchas otras empresas que han comenzado, han fracasado estos pequeños negocios que han sido iniciados. Y luego vemos el declive de la innovación, la tasa de innovación baja. La investigación para intentar comprender las causas. Y voy a hablar del cambio tecnológico y de políticas y cómo la tecnología desempeña un papel fundamental. Es la era digital, la era numérica, la era digital que empezó y causó esta posición dominante de muchas empresas. Y también sus consecuencias. En segundo lugar, queremos comprender los mecanismos económicos. Los mecanismos económicos, por qué sucede y cómo sucede. Y eso es lo que voy a intentar hacer hoy. Y voy a centrarme ahora primero en el estancamiento salarial. Como lo que contó el camarero que decía que su salario no había aumentado desde que empezó a trabajar en ese bar. Y voy a intentar ahora entrar en cuáles son los mecanismos económicos de por qué ocurre esto. Y aquí tenemos el estancamiento salarial. Aquí tengo dos series. Tengo una serie desde finales de los años 40. La productividad, todos mis datos son de Estados Unidos. Y voy a volver al debate, a hablar de ello. Y hablar de Europa durante el debate. Aquí tenemos la productividad y los salarios reales. La productividad ha aumentado desde el año 48. Y lo que vemos en cuanto al salario es que vemos el salario de toda la producción y servicios. Un 90% de la fuerza laboral que excluye a los supervisores y a los directores. Hay una buena razón porque han subido sus salarios y mucho. Han subido muchísimo. Un incremento salarial en ellos. Pero el 90% de la población ha visto una pérdida de productividad y aumentaba hasta el año 80. Y luego se quedó plano. Es decir, un ajuste en cuanto a la inflación solo. Y la productividad se aumentó, el salario no. ¿Qué ha pasado? Vamos a explicar los mecanismos. Los dos mecanismos que subiesen en cuanto al estancamiento salarial. El monopsonio que se relaciona a lo sugerido por la experta en los años 30. Que habla de la firma dominante que no solamente vende sus bienes a un precio más alto, sino que también contrata a muy bajo precio. John Robinson lo dijo. Esta experta lo dijo claramente. Es una forma de pensar en la posición dominante de una firma en un mercado laboral. Y esto es este monopsonio donde hay salarios bajos para el trabajo. Puede ocurrir que pasa en una empresa minera, en un lugar de cobre, por ejemplo, se pagan por debajo de lo que indicaría la productividad porque hay un efecto directo. Lo mismo en el segundo mecanismo que ha mencionado en ese mecanismo llamado monopolio, basado en el poder de la empresa, de la firma, en cuanto a este mercado, en base a lo que se vende. El poder de mercado en este mercado de bienes tiene un efecto en los salarios. No solamente, directamente. No es que se pague mal. No hay prueba alguna de que Google pague mal a sus empleados. Sino es un efecto que viene de otras cosas. Viene de Google, Facebook, Inditex, de muchas grandes empresas que son grandes y dominantes. Y entonces esto tiene un gran efecto en cuanto al Producto Nacional Bruto. Y puede bajar en 30-40%. Vemos unas consecuencias en el PIB. ¿Y cuáles son las consecuencias? Si muchas empresas venden sus bienes a un precio que está por encima del coste, venden menos y entonces tienen grandes ganancias porque venden menos unidades a mayor precio. Pero venden pocas unidades. Si vendes pocas unidades, produces pocas unidades. Si produces pocas unidades, necesitas menos fuerza laboral para producir lo que vendes. Y esto baja la demanda laboral. Y desde el punto de vista de la macroeconomía, esto baja el salario. Y este segundo canal está intentando medir lo que llamamos el efecto de un mercado sobre ese efecto de equilibrio general donde demasiado precio elevado produce menos demanda salarial y salarios más bajos. De esto vamos a hablar hoy. El objetivo es, primero, cómo vamos a desvincular los salarios y la productividad. Cómo se ve el mecanismo subyacente que explica este desvincular los salarios de la productividad. Y en segundo lugar, vamos a hablar del tema de la descomposición. Bueno, podemos decir cuánto de esto, cuánto este gap entre salario y productividad se debe al poder del mercado y cuánto se debe a este poder de monopsonio versus monopolio en el mercado laboral. Ahora, como he dicho, hemos visto la evidencia en poder de mercado. Hay que desacoplar nuevamente. Y en las bienes vemos que desde los años 80 ha habido incrementos de margen. En cuanto al poder del monopsonio, hay menos prueba. Y nos basamos en los datos, nos basamos en el método de medición. Y es algo no concluyente en la literatura. Y podemos decir que el poder de mercado, el poder del monopsonio, no ha cambiado tanto. No ha habido tanto cambio. Se trata del poder del monopsonio que marca en forma hacia abajo el declive. Es decir, pagas menos en cuanto a la productividad del obrero que hace el bien. Entonces, en cuanto a ello, te encuentras que no cambia tanto. Y de esta forma hay un reto, un reto de todo ello. Y lo hemos visto en los retos en cuanto a cómo resolvemos el problema. Hay una gran tradición de utilizar lo que es medidas de concentración. Habéis oído hablar de HSI. Y cómo se utiliza HHI, quiero decir, perdón, que no es adecuado. Y por qué es problemático. Pero hay que decidirlo y ver que hay un 99% de todos los casos que se deben a este HHI. Se utiliza esta metodología, pero muchos académicos han concluido de que es algo que no ayuda a comprender el problema realmente. Nuestro enfoque se basa en un modelo. Voy a mostrar poquito del modelo. Voy a mostrar algo solamente. Voy a aburriros con ese modelo. Y el punto es que la innovación, todo el que va a medir en este sistema estructural, el incremento y la disminución de precio, para medirlo, y vamos a estimar la estructura de mercado que voy a mostrar en un segundo. Entonces, si quieres, antes de terminar, quiero decir lo que hemos encontrado. Antes de que os desconectéis de lo que estoy diciendo. Porque la competencia ha bajado en el tiempo, ha aumentado el incremento, ha habido un gran incremento en el markup, en el incremento de precio, pero no los precios de bajar, el precio de algo, son estables. Aumenta este markdown solo marginalmente. Podemos explicar cómo se va desacoplando la productividad y el salario. Y debemos decir que este estancamiento salarial, hay una parte que viene de monopsonio y parte que viene de monopolio. Esto no es Hollywood, no hay que esperar el último momento para daros el porqué. Pero puedo decir que hay un efecto indirecto. El monopolio es el responsable de todo ello, es el monopolio. Entonces, vamos a empezar ahora con el establecimiento del modelo. Voy a aburriros como economista, básicamente. Voy a describir como si fuera sencillo. Lo tenemos aquí en cuanto a la economía. Voy a buscar muchos mercados. Tengo aquí un número finito de firmas en cada mercado. Hay un continuo de mercado. Tengo otros como Coca-Cola, Pepsi-Cola, otro mercado que puede ser las empresas de muebles. Y tengo la local, tengo Ikea, tengo otras. Y tengo una serie de mercados de coches. Pero en cada mercado hay una serie de empresas. Pocas empresas que compiten. Y hay un número finito de empresas. Y vamos a hablar de la demanda y vamos a hablar de las preferencias de los hogares en cuanto a lo consumido. Por ejemplo, Coca-Cola, consumir Pepsi-Cola, comprar coches, comprar muebles. Pero también hay que trabajar y mientras más trabajan, más consumen. Entonces vamos a tenerles que decir que consumen los bienes que otros han producido. Y el elemento clave es que dentro de un cierto mercado, la diferencia puede sustituir la capacidad entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. No importa la diferencia. Es difícil sustituir en mercados lo que es una bebida no alcohólica de lo que es el mercado de muebles. Y esto nos lleva a la capacidad de sustitución. De esta forma tenemos que... Alguien que trabaja en un bar es más fácil que se vaya a otro bar. Pero es más difícil para el camarero decir, quiero trabajar en el hospital como enfermero. Es mucho más complicado. Lleva una formación, lleva un ajuste, un cambio. Esta habilidad de sustitución en cuanto también al suministro de trabajo va a variar entre y dentro de un mercado. Aquí tengo la función y vemos que venden un bien y contratan a trabajadores. Es lo único que hacen los trabajadores, por supuesto. Son diferentes tipos de trabajadores. Y ahora hay un pequeño mercado. La Coca-Cola y la Pepsi-Cola compiten uno contra el otro. Y ahí está el poder de mercado. Si hubiera solo dos empresas, tendría un gran poder. Pero hay algunas con menos poder de mercado. 20, 30 empresas de bebidas no alcohólicas. En un conjunto, cuántos competidores tienes va a determinar la extensión, hasta qué punto hay competencia en ese mercado. Y entramos dentro de lo que llamamos este equilibrio de Kornow. Y voy a entrar ahora, después de haber presentado mi ecuación, quiero presentar una única diapositiva más. Es algo que viene de un libro de texto básico. Si tienes un poder de mercado, entonces no estableces y no dices que el producto viene en cuanto al coste. Entonces, dices, está el coste salarial, que viene de la habilidad de sobrecargar o poner un precio mayor al cliente. Cobras más. Cobras más de lo debido, de lo que deberías cobrarle si hubiese competencia. Y básicamente es esta percepción, esa elasticidad de la demanda. Pero también tengo el poder de mercado en el mercado laboral. Yo puedo pagar un salario inferior, esto es el uno más, como vemos aquí, puedo bajar el salario del obrero. Y de esta forma hay que ver qué está pasando en el mercado. Porque, por un lado, tengo una forma de cobrar más por lo que vendo. Y por otra parte, tengo una forma de pagar menos a quienes fabrican lo que hago, ese bien o ese servicio. Y, a fin de cuentas, lo que estoy buscando es que tengo, en este caso, el uno más Epsilon P y uno más Epsilon multiplicado por W. Aquí tengo el markup y el markdown que he puesto para completarlo. Pero, si eres una empresa dominante, entonces el valor de mu va a ser mayor, el valor delta va a ser más grande. Si eres pequeño, el valor mu y el valor delta van a ser más pequeños. Esa es la forma de pensar en ello. Mientras mayor eres, más pesan estos factores. ¿Qué pasa cuantitativamente? Cuando vemos, en este caso, los datos. Debo decir que esto que aquí tenemos es utilizando una gran cantidad de datos. Vemos, en este caso, la explicación. Vemos, en los Estados Unidos, el censo empresarial, el censo de todas las empresas, una base de datos detallada de empresas. Y toda empresa va ahí, por ley, es obligado a incluirse en ese censo. Hay mucha información sobre ello. Por eso tengo que hacer esto. Y es muy difícil realmente mostrar resultados, a menos que tengas el acuerdo por parte de este tipo de censo que protege la privacidad de las empresas. Y lo que observamos en los datos es que está el empleo por establecimiento, el sub-INJ. Lo que pagan en cuanto a salario los trabajadores. Vemos también los salarios promedio por establecimiento, por empresa. Vemos lo que puedas estar haciendo, ya sean bebidas o refrescos, o lo que puedes hacer vendiendo muebles. Entonces, el estimado, bueno, pues, tienes tres pasos a considerar. Y tres pasos. Primero hay que considerar, por una parte, vemos salarios y el empleo. Y sale que se ve que, a través de la longitud del modelo que he esbozado, muy superficialmente, pero lo he esbozado ante vosotros, esto nos permite estimar lo que llamamos el suplemento laboral. Y es importante, vemos que mientras esta empresa con su poder de mercado baja más el salario y aumenta la productividad de un mercado competitivo, la oferta laboral es algo plano. Y mientras más poder hay, hace que sea más abrupto. Y entonces eso aumenta, aumenta con el efecto dominante de la empresa. Una empresa dominante es una empresa más productiva. Las empresas más productivas van a ser más capaces de extraer los beneficios en cuanto a pagar menos al trabajador como a cobrar más al cliente. Cuando vemos los salarios y el empleo podemos estimar todo esto, esta función, los parámetros claves van a ser, como aparecen aquí, para determinar estos mercados. Y luego decimos, vemos también el empleo. Sabemos lo que es la elasticidad común. Y vemos de esta forma esa gran economía. Y lo veo en cuanto a empresa individual. ¿Cuál es la productividad media? ¿Cuál bueno eres a la hora de producir dentro de tu propio mercado? Si eres mejor que las otras empresas, vas a tener más ganancias, tienes una mayor cuota de mercado. Por ejemplo, Amazon tiene alta productividad. En cuanto a nuestros datos lo vemos así. Y también lo tenemos porque se calcula lo que pueden ser los incrementos y los decrementos salariales y de precios. En cuanto a la longitud del modelo se refiere, puedo calcular cuánto cada una de las firmas va a cobrar más por un determinado y cómo va a pagar menos al trabajador que contrata. Le paga menos y cobra más. Entonces vemos lo que son los pasos del mercado porque vemos los ingresos. Y de esta forma vemos la estructura de mercado con el número de competidores. ¿Cuántas empresas compiten una contra otra? Elasticidad de suministro laboral estimados. Y vemos de esta forma el mercado rojo y el mercado azul. Estas líneas en rojo y azul son los estimados. La elasticidad, hay mucho tras todo ello, subyacente. Pero vemos los datos, lo que se puede predecir. Son puntos donde vemos la pendiente. Y mientras más abrupta sea esa pendiente, hay más poder de monopsonio. Tenemos estos estimados, hay que utilizar un instrumento para estimar estas elasticidades laborales. Y vemos que los técnicos no son independientes. Si hablamos de los impuestos, las diferencias impositivas se utilizan para estimar las elasticidades laborales. Y claramente vemos que dentro de los mercados las elasticidades son mayores. En el caso de refrescos y en el caso de muebles no estamos en la misma situación. Vemos otros valores que vienen del exterior. Pero esto nos da una idea de la distribución tecnológica estimada. Lo tenemos desde el año 97 al 2016. Me hubiera encantado mostrar el año 80, pero no empezó en el año 80. Empezó en el año 93. Con pocos datos. Del año 97 es donde podemos estudiar y tener datos claros. Los datos empiezan a partir del año 97, no del año 80. Y lo que vemos aquí es la diferencia entre el año 97 y el año 2016. Es que realmente aquí lo estamos viendo. Esa productividad o productividades. Tenemos muy buenas empresas y otras muy malas. La línea roja nos dice cuántas tenemos que son muy buenas, cuántas tenemos que son muy malas. Y vemos cómo se ha desplazado a la derecha. Pero lo que vemos como insight es que esto nos va a decir algo ya claro. Porque puedes imaginar claramente que lo que sucede es que Amazon ha tenido más productividad que su competidor. De todos los competidores. Es una fuerza subyacente en cuanto a ese poder de mercado que vemos en estos datos. Y esto es el estimado N. ¿Cuántas firmas tenemos aquí? En el año 97 había 17 empresas y luego han quedado 4. Ha bajado mucho el número de competidores. El número de competidores ha bajado. Es uno de los elementos motrices tras ese incremento en cuanto a ese markup y en cuanto al efecto sobre la disminución de precios. Y aquí los tenemos. Los markups y los markdowns. Lo he mencionado antes algunos y vemos en este caso cómo se ve diferente con métodos diferentes. No voy a entrar en ello. Las magnitudes no son tan diferentes. Lo vemos aquí. Y entonces hay una respuesta donde hay datos diferentes, métodos diferentes. Podría tener algo diferente en cuanto a un orden de magnitud muy semejante. Que va desde el año 97 de 1,45 hasta 1,85, 1,9 prácticamente. Y el markdown no cambia. Esto ha sido el markup, el incremento de precio. Pero el markdown no. Los trabajadores se les pagan un 35% por debajo de lo que producen. Pero solo un 38% ha subido un poquitín el precio. Nada comparado al aumento del markup. O sea, que eso nos da una idea. Cuando entro en esta descomposición, ¿qué es responsable de qué? De cada uno de estos elementos, de cada uno de estos dos canales. Que sea responsable de la diferencia entre la productividad y el salario, por un lado. Ahora, por otro lado, cuando vemos esto, tenemos esto como promedio. Pero este es el markup promedio y el markdown promedio. Que es muy diferente. Aquí tenemos las dos distribuciones. Que por supuesto no es diferente a lo que vemos en los datos. Aquí tenemos la distribución en azul. Que es lo que sucedía en el año 1997. Las empresas eran más semejantes. Y en el año 2016, todo ha variado. Esto ha aumentado. Y lo vemos también en el markdown. La escala, si la vemos aquí, es una escala muy estrecha. Y parece como si hubiera un incremento. Y lo hay, pero realmente es muy pequeño. Aquí va de 1 a 2,5. Y antes era de 1 a 1,5 solamente. Y esto es lo importante. Aquí tenemos las distribuciones de los incrementos y las disminuciones. Y es ese porcentaje donde lo vemos a nivel de la cola, donde en menor medida se ve en el markdown. Porque en el markdown es algo muy constante, casi constante. Ahí vemos este desacoplamiento en cuanto a la productividad y el salario. La productividad ahora se mide con diferentes datos. Comparado al primer gráfico que os he mostrado, porque son datos solamente, donde vemos que en la línea roja es el GDP por trabajador. Y en el otro caso tenemos los salarios. Lo que vemos en los datos es que hay un incremento, una diferencia mayor entre la productividad por un lado y el salario. También ocurre aquí, a nivel de descenso. La productividad del trabajador ha crecido más que el salario. No es plano, no es plano. Bueno, aumenta en comparación. No es lo que tenemos en la economía, pero sí vemos aquí todos los directivos también. Los directivos que son incluidos y que los salarios han aumentado más. ¿Qué predice el modelo? El modelo predice algo sorprendentemente semejante en términos de la magnitud. Esto es muy semejante en cuanto a evolución. El modelo predice una productividad por trabajador que va aumentando. Vemos aquí cómo se va desplazando a la derecha esa productividad. Tenemos un incremento del PIB por trabajador que aumenta. Y vemos la evolución salarial también. Básicamente, el modelo de salario y productividad puede explicar esta diferencia, este desacoplamiento entre la productividad y el salario. Y esto viene por tres cosas. Una, el incremento de precio, como cobran más por los bienes. Es markdown, cuánto le pagan menos a los trabajadores. Y luego lo que llamamos productividad, porque entra dentro del PIB por trabajador que se ha estimado en este modelo. Entonces, el primer resultado, si lo vemos aquí, podemos racionalizar y explicar esta diferencia entre la productividad por un lado y los salarios por el otro. En ese periodo del año 97 al año 2016, que corresponde a lo que tenemos en los datos. Vamos ahora a formular la pregunta. ¿De dónde viene? En primer lugar, lo primero que voy a hacer es tomar algo, algo claro. ¿Cómo lo voy a amar? Simplemente es que voy a intentar pensar en cómo si la economía fuera de un tipo de empresa y cómo fuera ese agente representante de todo. Y luego voy a ver la descomposición, el GDP laboral y voy a ver el incremento de salario y voy a buscar el papel del mercado y como algo que aparece aquí como que aparece en gris por esa heterogeneidad y las cosas no son perfectas si tiene grandes y pequeñas empresas a la vez. Y tenemos esa parte residual que es todo lo que ocurre en cuanto al resto, todo lo demás, como si fuera, digamos, un subidero. Y para pasar del azul al amarillo, básicamente tengo los markups, los markdowns en la parte residual y esto se cancela, uno es positivo y el otro es negativo. Y los markups son la diferencia entre el amarillo y el azul. Y siempre nos está diciendo que nos da una idea, nos da una idea sobre cuál es la fuerza motriz de ese incremento en esta diferencia. Es una idea, es un hint, porque voy a hacerlo en cuanto a ese problema de planificación social. Se refiere con un ejemplo más claro, voy a ser Dios por un momento. Dios, yo puedo ser el planificador social y como planificador social lo que voy a intentar hacer es decir, voy a intentar ahora pretender, asumir que yo voy a hacer cambios económicos de forma tal que pueda yo hacer que las cosas sean perfectas. perfectas, como sucede, como si no hubiera, por ejemplo, markups, como si no hubiera incrementos ni disminuciones, ni disminuciones de salario ni incremento de precio. Voy a resolverlo como si hubiera, como si no hubiese poder de mercado alguno. Lo que estoy haciendo es resolver lo que llamamos el problema del planificador. Y lo he resuelto y digo que de esta forma sé cómo cada empresa, cuántos trabajadores tiene, cuántos contrata y no el planificador simplemente lo que hace es dar, es como el papel de Dios, dar los bienes a la gente. Pero algo más, esto es lo que mi primera condición ha planteado en el momento del inicio y lo que determina todo, cuánto pagas y cuánto cobras. Cuánto pagas a tus trabajadores y cuánto les cobras por lo que vendes. Hay que decir que tenemos estos dos, por una parte el markup por un lado y por otra parte el markdown por otra parte, el incremento y la disminución. Y como juego a ser Dios puedo decir, vamos ahora a eliminar estos dos factores. Voy a resolver el problema como si no hubiera problema alguno, como si no hubiera problema de potencia o de poder de mercado. Y sería más interesante ver esta descomposición en estas economías. Y voy ahora a desactivar el monopsonio, es decir, ese delta sea uno y tengo solamente, y voy a jugar a Dios de nuevo y voy a decir que voy en esta forma a eliminar el monopsonio y voy a eliminar el monopolio y voy a ver cuál es el efecto de cada uno de ellos. Y vamos a ver la descomposición salarial. En azul tenemos los salarios donde básicamente tenemos el poder de mercado de salida y el monopsonio en el mercado. Y estas dos fuerzas están desarrollándose. ¿Qué pasa con la línea verde? La línea verde es lo que dije. Voy ahora a desactivar el monopsonio. Voy ahora a desactivar esta posibilidad de que las empresas cobren o paguen salarios por debajo de la productividad obtenida. Voy a pagarles acorde a la productividad. ¿Qué pasa? Opeñita el salario, claro. Sube mucho. Y básicamente es la diferencia entre la línea azul y la línea verde. Muy bien, ¿de acuerdo? Ahora voy a intentar mantener el monopsonio, pero voy a eliminar lo que pasa en el mercado de salida. ¿Qué hago básicamente? Yo soy Dios, puedo desactivar este incremento de precio. Y tengo la línea roja que dice cuán alto sería el salario si no hubiera el poder de mercado de salida. Y esta es la suma de los dos anteriores. Y de esta forma yo veo lo que es el nivel salarial y veo un 60% que sube a un 69%. Y esto viene de ese mercado que viene de monopolio. El resto viene de monopsonio, de lo que es el mercado laboral. Y de esta forma, en términos de estas diferencias, tenemos el poder del monopsonio, pero no cambia tanto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a calcular no solo la descomposición salarial, lo que es el nivel, sino voy a calcular ahora lo que es el incremento salarial, lo que es el incremento, o dicho de mejor forma, en una forma precisa, ver el estancamiento salarial. En lugar de ver cuál es el nivel de salario, voy a ver ahora el estancamiento salarial, el crecimiento o estancamiento salarial. Y es el mismo gráfico que tenía antes, que tuve en la primera diapositiva que os he mostrado, la primera imagen, en cuanto al estancamiento salarial. Aquí tengo mi salario, pero este no es el incremento salarial, el cambio de salario. Quiero formular la pregunta, ¿cuánto de este incremento salarial está por debajo o por encima? ¿Y cuánto se debe a monopsonio en el tiempo? Y es lo que aparece como línea verde aquí. ¿Y cuánto, si yo entonces no tuviera monopsonio, poder de monopsonio, cuánto ganaría? Porque, por supuesto, todos estos trabajadores ahora van a ganar más, porque ya no están en el poder del monopsonio. Y voy a hacer lo mismo, pero voy a formular cuán alto sería el salario si no hubiera poder de mercado de salida. Las empresas no pudieran cobrar tanto como el coste marginal. ¿Cuál sería el salario? Recordando ese efecto de equilibrio de precio y cuánto producen la demanda salarial y la demanda de trabajo. Y vamos a ver un incremento salarial mayor. Y es lo que aparece en la línea punteada. En términos de crecimiento, vemos que pasando del 55 al 80%, esto es cuánto del crecimiento de salarios se debe al hecho o al estancamiento que se puede deber a ese mercado o poder de mercado de bienes. El estancamiento es la diferencia entre la línea roja y la línea azul, que viene básicamente de el mercado de salida que tienen estas empresas y no del input market del mercado de ese monopsonio. Vemos cómo ha aumentado mucho y cómo no ha aumentado el markdown. Bueno, y debo decir que este es el insight que obtenemos aquí como conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Tengo dos diapositivas, una diapositiva de conclusión y voy a hablar un poquito de lo que podemos hacer. ¿Qué puedo concluir? Primero que todo, proponemos un nuevo método de hacer un modelo conjunto de medir monopsonio y monopolio. Estas dos cosas que ocurren simultáneamente ocurren a la vez, el monopsonio y el monopolio. Y reconocemos a la vez y encontramos datos con el efecto salarial. El monopsonio con efecto directo y el monopolio un poco más complicado porque necesitan mucho más empresas cuyo efecto tengan un efecto macroeconómico, una implicación macroeconómica. Y lo segundo, en términos de lo que hacemos es esa estructura de mercado, nosotros la retiramos. Sabemos cuántas empresas están compitiendo. y cuáles son los hallazgos fundamentales. Tenemos que el mercado del poder ha aumentado de 1,45 en el año 97 a 1,93 en el año 2016. Este es el incremento sustancial. Ahora, los markdowns son estables y aumentan, pero no demasiado. Y vemos de esta forma que los niveles hay un problema en cuanto al monopsonio, al poder del monopsonio. No se paga al trabajador acorde a lo que deberíamos pagarle. Y esto es un problema que no va aumentando en el tiempo. Tenemos este desacoplamiento en cuanto a salarios y productividad que se puede explicar con ese estancamiento salarial. Uno decimos que es el declive de los sindicatos. Tenemos estos efectos que vienen de estos dos canales. Y cuando descomponemos esto, vemos el efecto indirecto del monopolio. La fuerza dominante es el monopolio. La fuerza monopolio que es responsable de un 69% en términos de estancamiento salarial. 80% al final se debe a los efectos de que cobran demasiado por lo que venden. de un estancamiento salarial. 20% de ese incremento se debe a que hay un poder del monopsonio. Esto es la conclusión fundamental a la que hemos llegado de esta descomposición. Pero ahora voy a intentar concluir finalmente un paso más y decir qué podemos hacer, cuáles son las implicaciones de políticas a seguir porque hemos estado hablando de las implicaciones directamente sobre los salarios pero también en cuanto al startup, mi amigo que empezó su empresa sin éxito. Vemos en los datos que esto ocurre mucho y está ampliamente difundido el problema estadísticamente. Es muy significativo el declive que ha empezado. Muchas implicaciones que van surgiendo. Entonces, en primer lugar, ¿qué podemos hacer con los impuestos? Ayudar la redistribución. Podemos, pero no resolvemos el problema. Lo que podemos hacer es una redistribución. Tomamos el dinero de unos y le damos al pobre. Tomamos al rico y le damos al pobre. Ayuda, pero no resuelve el problema. No resuelve el problema. Incluso, aunque le pongamos un impuesto a una empresa multinacional importante, lo que van a hacer es que van a maximizar su ganancia. De esta forma, van a seguir siendo una empresa dominante si hay una empresa Suckleberry. Lo que hacemos es que no le damos el coste, no vamos al coste raíz del problema. Ahora, una regulación antitrust y buscar una mayor competencia para lograr una mayor competencia es de esta forma buscar con el antimonopolio ese tipo de ley y de esta forma una redistribución con una mayor eficiencia. La Comisión Europea vemos que en el mercado digital se ha planteado esto y se ha votado en Parlamento que es una forma de intentar llegar a esto. Precisamente, algunos de estos elementos de enfoque es la interoperabilidad. se pueden tener grandes empresas dominantes porque tienen economía de escala y efecto red pero puedes tenerlo en esas grandes redes diferentes operadores que compiten unos con otros como diferentes empresas ferroviarias que están sobre la misma vía. Es una forma de incremento de la competencia de una plataforma mayor. Por supuesto, sabemos qué pasa con la electricidad, con las empresas, con el gas, con el agua, con estas utilities como llamamos. Las mismas empresas se van a utilizar en cuanto a regular las empresas digitales dominantes, numéricas dominantes. La idea más chocante es que podemos utilizar estas políticas, mercados digitales, lucha, antimonopolio. Lo podemos utilizar para buscar una mayor competencia. El resultado es que si hay una mayor competencia vamos a tener mayores salarios. entonces no necesitas impuestos para redistribuir. No necesitas impuestos para tener política social. Lo puedes hacer con la lucha antimonopolio y con la regulación. Si lo vas a reducir la posición dominante de estas empresas entonces tienes resultados macroeconómicos que están más allá, mucho más allá de lo que venden estas empresas porque tienen implicaciones macroeconómicas. Entonces, creo que estamos viendo que no es una forma común de pensar en ello pero esta lucha antitrust, antimonopolio tiene implicaciones sociales, por supuesto. Pero hay un problema, un pequeño o un gran problema que es el ciclo vicioso que viene del hecho de que tenemos las grandes empresas también y para hacerlo regulation. Entonces, para tener esta obligación de cumplir con el antimonopolio antimonopolio, necesitamos obligación de cumplir, necesitamos una maquinaria política realmente que lo pueda hacer. Hemos hecho un paso que es la normativa y luego el siguiente paso o el siguiente año, dos años, tres años, vamos a ver demasiados litigios porque las empresas grandes van a empezar a litigar contra las nuevas leyes porque no quieren implantarlas o obedecerlas pero van a hacer todo lo posible para evitar que se implantan las nuevas leyes y entonces a ellos no les interesa tener las nuevas normativas. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa con poder de mercado, ¿qué hace poder de mercado? Pues genera beneficios. Lo bueno de los beneficios es que, bueno, yo tengo aquí mi efectivo y lo puedo utilizar para el lobby, para ejercer presión, puedo tener influencia con el proceso político, uno puede ser un lobby para que no haya más reglamentos o normativas o puedo ejercer presión sobre algunos políticos para que ellos no proponen ciertas leyes e incluso puedo utilizarlo en la ejecución del antemonopolio en el sistema legal. Pero si yo también tengo lobby que me da una normativa favorable, ¿qué es lo que quiere decir? Que la normativa favorable quiere decir que yo tengo que enfrentar menos competencia porque la normativa no va a limitar mi competencia, voy a mantener mi posición dominante, incluso mi posición dominante puede incluso incrementar, pero si yo tengo una normativa favorable, yo tengo mejor posición y más poder de mercado y puedo tener más beneficios y así sigue el ciclo vicioso. Entonces, yo creo que lo que realmente tenemos que contemplar es que el antemonopolio y la normativa necesitan una separación de la política y la política y el proceso político. Por ejemplo, y tenemos un presidente, el presidente yo creo que es el Banco Central porque en los años 70 yo comenté que creo que era la influencia de más éxito que ha habido sobre políticas para proponer los bancos centrales independientes porque quiere decir que los políticos tienen gran incentivo para siempre bajar la economía reducirse antes de las elecciones en vez de empezar a imprimir billetes o los gastos gubernamentales, pues si ellos de repente antes de unas elecciones ellos empiezan a hacer ciertas cosas pero entonces consigue más votos pero luego hay países como Argentina y Venezuela y vemos todos todos los días y es como funciona. Entonces lo que hemos hecho en la mayoría de las economías occidentales es desde vamos a decir los años 90 o los 80 y los 90 decidieron que nosotros lo que tenemos que es sacar digamos el poder el poder de las manos de los políticos para que puedan tener un gobernador o presidente independiente en el Banco Central pero no pueden establecer las políticas y el gobernador va a estar ahí 5 o 6 años y luego pues las elecciones no se empeñan un papel en todo el sistema porque no se puede eliminar digamos el gobernador del Banco Central y luego bueno pues 2% de inflación por ejemplo pero si se puede hacer algo parecido para la normativa de antemonopolio donde principalmente tenemos una separación entre las políticas y la política de digamos a nivel estatal pues allí podemos tener algo que apoya la competencia y vamos a tener políticas que van a ser beneficiosos para la mayoría de los agentes en la economía trabajadores empresas las startups y todos los lugares donde podemos ver estos efectos entonces quiero concluir aquí y el último punto que quiero decir pues ¿y qué pasa con Europa? solo quiero decir que Europa es parecido pero eso lo vamos a dejar para otro día así que muchas gracias por haber venido y muchas gracias por su atención gracias 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 por ver el video.